En fin, les decía que en esta segunda hora íbamos a tener la primera entrevista del día de hoy y del otro lado de la línea está allí esperando Sergio Sassia, el secretario general de la Unión Ferroviaria. Sergio, buenos días, Dante Palma te saluda. Hola, buen día, ¿cómo estás Dante? Muy bien, muy bien Sergio, un placer escucharte. Sabés que decía al principio del programa que siempre es bueno charlar con vos porque, digamos, surgen aspectos que van más allá de la coyuntura, pero hoy, digo, más que nunca estuve mirando alguna de las acciones que está llevando adelante la Unión Ferroviaria y de esa mirada a largo plazo y entonces quería hacer más hincapié en esos aspectos. A ver, por ejemplo, y si no vos corregí, me leí que se aprobó un proyecto que reactiva a un tramo del ferrocarril Urquiza que une Zárate en Provincia de Buenos Aires con Misiones. ¿Por qué es importante ese proyecto? Es importante primero porque si uno mira hacia atrás, todas las políticas durante muchos años fueron en contra del desarrollo ferroviario con todo lo que esto implica, ¿no? Y un ferrocarril mesopotámico como es el Urquiza que conecta a países limítrofes y donde muchos productores, pequeños y medianos productores, no tienen opciones de carga, salvo el camión y en algunos casos ni siquiera el camión, producto de que los días de lluvia los caminos son de tierra, para poner un ejemplo, esto conduce mucho a lo que es la necesidad que tenemos nosotros de poder aportar al desarrollo del país, de las economías regionales, a los costos de logística que tanto se habla, a bajar esos costos de logística, a aportar a la contaminación, a la no contaminación del ambiente y a buscar una complementación con los distintos modos de transporte que yo soy convencido que hay que hacerlo. Ese ferrocarril, como las inversiones que se están haciendo en el ferrocarril Belgrano en distintas provincias, en Santa Fe, en El Chaco, en Salta, como en el ferrocarril San Martín que va a Mendoza, que también se están haciendo inversiones y se está generando otro tipo de carga como es la vitivinícola, potenciando otro tipo de carga general, como se le llama la jerga ferroviaria, ha posibilitado que la Argentina por primera vez estos tres ferrocarriles que dependen del Estado transporten un 17% más en 2020 versus 2019 en pandemia, que fue la única empresa ferroviaria de cargas que tuvo crecimiento en la carga en este sentido. Yo creo que esto es un aporte muy grande que se da para el desarrollo del país sin hablar de lo social que implica la puesta en marcha y en valor de algunos trenes de pasajeros regionales que se le llaman o de cercanías que también son importantes. Sergio, a ver, en parte creo que lo mencionaste al pasado, lo diste a entender. A ver, durante los años 90 se planteó como una especie de falso dilema entre camiones y trenes, más camiones versus un ferrocarril que paraba, ramal que cerraba, etc. Sin embargo, esta semana tuviste una reunión con el gremio de camioneros para trabajar un plan en conjunto. ¿De qué se trataría ese plan? ¿Cómo pueden coexistir y cómo pueden ayudarse dos gremios que en principio parecerían tener intereses contrapuestos? Los años 90 que referías recién fue mucho... O sea, la política esa neoliberal fue apuntada más que nada contra las empresas del Estado, donde estuvieron las otras empresas del Estado aparte del ferrocarril de los argentinos. Y por ende, con la creación de autopistas, etc., bueno, se vio privilegiado, digamos así, el camión. Pero no entiendo que haya sido una competencia o hecho al propósito de potenciar el transporte terrestre. Ahora, tampoco hemos sido inteligentes durante todos estos años de decir, ¿por qué no nos sentamos en una mesa? Ahora, trabajamos en conjunto que le va a servir al país muchísimo y a la logística que hablaba yo anteriormente, porque en esta reunión que hemos tenido en el sindicato de camioneros con Hugo Moyano, con el compañero Moyano y todo su equipo, que dentro de siete días, diez días, nos estamos juntando de nuevo ya para comenzar a trabajar la parte técnica, es justamente buscar la optimización y generar una norma, una regla que permita complementar a los dos modos de transporte apuntando también después a incorporar los otros modos de transporte como puede ser la aidovía o el sector marítimo. Está claro que el tren pasa a ser rentable después de los 400, 450 kilómetros, el camión hasta esa distancia, y hoy por hoy no es así en el mapa del transporte argentino, que no se ven ni beneficiosos ni los camioneros ni los ferroviarios en ese sentido, ni el camión ni el tren. En algún momento o en algún tiempo o trayecto, no le conviene al camión ni al compañero que trabaja en el camión, y tampoco es rentable para el ferrocarril hacer una carga de 200 kilómetros, como en algunos casos se están haciendo. Entonces, esa es la idea, buscar un error, una norma, presentar un proyecto al Ejecutivo, al Ministerio de Transporte, de cuál es el pensamiento y la visión nuestra de cómo complementar estos dos modos de transporte en beneficio de lo que decía yo anteriormente, del desarrollo del país, de bajar los costos de logística, de contaminar el medioambiente, de hacer un transporte mucho más seguro y bajar la accidentología. Sergio, a propósito de todo esto también, vengo escuchando desde hace tiempo la cuestión del famoso corredor biooceánico, y sé que está la idea de hacer un corredor biooceánico, pero que a su vez sea un corredor biooceánico ferroviario. Si me podés contar de qué se trata y los beneficios, entiendo que van en la línea, lo que me acabás de mencionar, ¿no? Pero entonces, ¿por qué sería importante y exactamente a ver qué significa el corredor biooceánico? Y es justamente atravesar transversalmente la Argentina a través del ferrocarril, es un proyecto muy importante si se llega a concretar, que hoy por hoy está el proyecto ya casi terminado, se está analizando la viabilidad en ese sentido que creemos que es viable y es decisión política. Y este gobierno está tomando decisiones políticas en base a lo que es el desarrollo del ferrocarril y la optimización del transporte en la Argentina. Esto posibilitaría principalmente para la Argentina salir por el Pacífico con carga y abaratar muchísimo los costos de la logística del transporte puesta, por ejemplo, en China, que es uno de los países donde más se transporta o se exporta cereales, para poner un ejemplo. Si no, todos salen por el Atlántico, bueno, con todo lo que eso significa y también mucha de la carga ingresa por el Atlántico. Entonces, la idea justamente es acortar distancias a través del Pacífico y hacer un transporte transversal que una lo que es Puerto Bahía Blanca con Chile hacia el Mendoza, ¿no? Y también muchas veces te escuché hablar de la recuperación integral del sistema ferroviario. ¿Qué se necesitaría para que eso se logre finalmente? Primero, decisión política. Y segundo, trabajar a un proyecto a no menos de 15, 20 años que se transforme en política de Estado, porque si no viene un gobierno como el anterior que hace retroceder lo que se había hecho en el gobierno de Cristina. y esto no nos puede pasar. Entonces, hay que trabajar sobre un proyecto de transporte integral donde el eje, la columna vertebral, a mi entender, es el ferrocarril y en esa decisión política analizar cuál es la red que tenemos hoy en ferroviaria, qué necesita la Argentina para mejorar el transporte de sus productos, hablando de cargas específicamente, porque yo entiendo que primero hay que pensar en la carga y paralelamente, y después viene lo de pasajeros, algunos lo plantean de otra manera, yo creo que esa no es la manera, si queremos hacerlo rentable al ferrocarril, porque siempre dicen que el ferrocarril es deficitario. Yo estoy convencido que el ferrocarril no es deficitario si apostamos a que vuelva o recupere, por lo menos el ferrocarril, el 20, 25% de carga que tuvo en los años 80, por mencionar. Hoy estamos teniendo una implicancia solamente del 5% en el transporte argentino, de toda la carga que se mueve en la Argentina. Y un país, para poner un ejemplo, como México, que tiene una extensión similar, tiene una incidencia ferroviaria del 20, 23% en ese sentido. Lo que esa es la ecuación, pero esto no se logra de un día para el otro, porque ha habido mucho abandono durante los años 90 y hacia adelante durante muchos años, y lo que se rompe en materia ferroviaria no se recupera de un día para el otro, o sea, hace falta mucha inversión y en donde sea necesario, o sea, hay que hacer orden de prioridades, por eso yo planteé un proyecto a mediano y largo plazo con respuestas concretas hoy en el corto plazo, como la está dando el gobierno, y se está trabajando en este proyecto de desarrollo integral ferroviario donde nosotros estamos participando en las mesas técnicas también. Sergio, te hago la última, sé que te saco un poco de unión ferroviaria. En general, digo, ¿sos optimista respecto a que las paritarias puedan ganarle a la inflación este año? Lo que pasa es que es muy relativo, si uno lo habla y lo generaliza. Hoy la inflación es uno de los grandes problemas que tiene el país, que tiene el gobierno nacional, y las actividades no están en la misma situación una que otra, o sea, no es lo mismo la actividad ferroviaria con la actividad bancaria con la actividad del agro con la metalmecánica. Entonces, hay muchas actividades que dentro de la negociación salarial tienen que ponerse y analizar la situación real por la cual atraviesa su actividad. Y otras están en una situación, digamos, más favorable como para poder recuperar el salario a través de lo que sea la inflación o superar la inflación. O sea, yo siempre soy optimista. Ahora también tenemos que ser realistas de la situación por la que atraviesa el país, de la gente que no tiene empleo, de muchos que buscan empleo y que han perdido el trabajo en estos años, principalmente con el gobierno anterior. Entonces, dentro de esa realidad, yo creo que cada uno de nosotros, de los sindicatos, buscamos siempre ganarle a la inflación. Ahora, no es sencillo por la situación real que estamos atravesando. ¿Quién no quisiera ganarle a la inflación? Ahora, no tampoco podemos decir, sí, le vamos a ganar la inflación, somos optimistas en esto, tenemos que ser realistas también. Y en base a la realidad que cada una de las actividades representa, creo que cada uno de nosotros hacemos lo mejor para poder recuperar siempre y mantener el poder adquisitivo de los salarios. Sergio, te mando un abrazo grande y gracias por estos minutos. No, no, gracias a vos y que tengas un buen día. Era Sergio Sacia, Secretario General de la Unión Ferroviaria. Se había prometido una charla interesante, creo que así lo ha sido.